Saludos y bienvenidos entonces a la inauguración de esta hermosa casa que tenemos aquí en pantalla Ahí está entonces la casa que hoy vamos a inaugurar Vamos a tener ese acto muy importante, muy especial, único en esta casa y con esta familia Y pues bueno, entonces, saludos a la familia Gómez Ambruso Desde la Unión Americana está observando esta señal internacional Bienvenidos entonces y ya nos vamos a quedar entonces en vivo con ustedes Para dar entonces nuestra, bueno este es el inicio entonces de nuestra transmisión Y también va a haber una brecha, también se va a inaugurar también en este preciso instante Así que saludos y dejamos entonces ahí las imágenes con ustedes La celebración de la palabra para ustedes ¿Por qué no dimos un fuerte aplauso a esta familia? Fuertes los aplausos Porque de verdad por ellos estamos conviviendo Estamos motivados Con el Señor Saludándonos ¿Por quién? Por esta familia que nos han invitado Entonces, hermanos y hermanas Voy a ceder el tiempo entonces A la familia Para que den las palabras de bienvenida A cada uno de nosotros Fuertes los aplausos En esta hermosa hora de la tarde Ya que vamos a estar De fiesta Con el Señor En esta tarde Entonces voy a ceder el tiempo A la familia Que van a dar las palabras de bienvenida A cada uno de nosotros Tengan todos muy buenas tardes Sean bienvenidos a su casa En especial queremos dar la bienvenida A la comunidad de tu vida Y voy a dejar conmigo Al dueño de la casa Bueno, de la familia El hermano de la casa Para que les puedan dar una palabra Gracias Buenas tardes para todos ¿Cómo están? Bien Qué bueno Este, antes de dar la bienvenida a todos Este, quiero escuchar un poquito de Del avance con el Grupo local A ver, joven Así es, entonces Como estamos con ustedes Con los primeros cantos Que no, 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 no. A ver, el grupo invitado, quiero ver Caminando con Cristo. Gracias. Gracias. En primer lugar, bienvenidos al coro local, como también especialmente al coro de Cubitansí, el jíquero, si no me equivoco, hermano Pedro. Bienvenida a la comunidad de Setiba, como también le doy la bienvenida a tres hermanas de El Salvador y también unas familias que vienen de San Miguel de Estahuacán. Lo lamento la presencia del licenciado que iba a estar aquí de hoy con nosotros, pero solo la familia está en medio de nosotros. Bienvenido. Y también le doy la bienvenida a don Héctor Ambrosio y su familia y también a don Oscar Ambrosio. Bienvenido a la casa de mi hermano Manuel Gómez. Siéntese como que si fuera en sus casas. No más, me queda el resto de qué decir y gracias por el tiempo. Fuertes los aplausos a nuestro hermano Marcial, ya que él es parte de la familia también de este hogar. Bueno, pues entonces sean bienvenidos también, hermanos y hermanas, como directiva de esta comunidad, pues les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a la comunidad de Escubicá, a algunos hermanos de San Isidro, a otros de Tres Cruces. Pues sean bienvenidos, hermanos y hermanas, y démonos fuertes aplausos a cada uno de nosotros en señal de bienvenida. Bueno, pues ahora vamos a ceder el tiempo a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza Local, ya que ellos nos van a cantar el primer canto en esta hermosa hora de la tarde. Entonces el tiempo es con ustedes, hermanos, en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a cantar este canto 15, en esta hora nos vamos a gozar, dice este bonito canto, esperando que la gocen y que la disfruten juntamente con este ministerio. Les invito entonces que se pongan de pie, usemos nuestras manos y este canto dice... En esta hora nos vamos a gozar. Porque consigo más limpiar, esta hora nos vamos a acosar Porque el mundo se miró tan limpiar Y mi voz a la espinita, se toca que se caúen, se toca a huelga Y mi voz a la espinita, se toca a huelga Si, si, nos vamos a acosar 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Altos abrazos, fortemente dos abrazos ... ...En el tabla tan especial de la tarde ... ... en el espacio ... ... con el hermano que está coordinando. Bien hermanos y hermanas Hemos cantado el precioso canto Con nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza Que vienen de Santa Cruz Con mi canción Bueno pues también Ya que cuando hay una O sea un proyecto Una obra Pues también sabemos que Se inaugura Entonces en este momento Viene ya lo que es La inauguración De este O sea de esta casa Que se ha construido Y lo va a inaugurar El constructor Que Lo construyó La casa Bueno pues la inteligencia Pues Ha venido de nuestro Dios Por lo tanto que el hombre Puede Construir Una casa Entonces Necesito la presencia Del hermano Constructor Para que Él venga Él venga Y haga La inauguración Buenas tardes Buenas tardes hermanos Hermanos Para mí Ha sido un gusto Placer Estar aquí Con ustedes Quizás Nunca lo pensé A esta invitación A esta invitación Pero gracias a Dios De que Aquí estoy con ustedes Y gracias a la familia Que se confiaron Conmigo Y Por lo hecho que Por el trabajo Quizás Que uno Tiene En las manos Y uno puede Hacer los trabajos Y por lo mismo Eso que está Uno presente Aquí con ustedes Entonces A este Este momento Quizás Me toca a mí De Inaudar Y me toca Inaudar Cortar La cinta Simbólica Para A esta inauguración De este proyecto A esta construcción Que gracias a la familia Que están dando Gracias a Dios De que Por la casa Que ya está construida Entonces Creo que Voy a hacer La entrega De las llaves A la familia Y al mismo tiempo Cortaré La cinta Simbólica Es el punto Más importante Más esperado También Y queda En la historia De la familia Gómez Que hoy Inaugura La casa Una casa De dos niveles Y con el sótano Libre Y en este momento Entonces Estamos ya Para poder Observar El corte De la cinta Simbólica Que venga Los aplausos Entonces Porque El hermano Que ha hecho Esta corta La cinta Simbólica Y aquí Y aquí Al mismo tiempo Hago Entrego A las llaves Entonces Voy a entregar Las llaves A la A la dueña Más que todo Porque el mero Dueño pues No se encuentra Pero como Representante De la mamá Voy a hacer Entrego A las llaves En mano De la mamá De Manuel Gómez Así es Entonces Hermanas y hermanas Que se ha inaugurado Ahora también Es importante Viene el punto Muy especial Lo que es La bendición Y la bendición Vendrá del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces La bendición Está a cargo De nuestro Hermano Timoteo Vázquez Entonces voy a Ceder el tiempo A él Para que realice La bendición Buenas tardes Hermanas y hermanos Buenas tardes Quiero dar una Bienvenida Al hermano Predicador Hermano Tancho No sé dónde No lo veo Por ahí Bienvenido Hermano Tránsito Hermano Isidro Hermano Emilio Todos los que Le acompañan En la comunidad De la comunidad De Cumpijá Nos sentimos Muy alegres Contentos Maravillados De cómo ver El gran número De hermanos De diferentes Comunidades Hermano El Benegildo De Tres Cruces Y todo lo demás Si yo pudiera Describir Cada uno De ellos Sería imposible Pero Un saludo Muy especial Para cada uno De ustedes Me toca En este momento De La bendición Y al decir La bendición Viene del Padre Hijo Y Espíritu Santo Nosotros Somos Un instrumento Solamente Somos Servidores Podemos Que podamos Ejercer Un ministerio Un ministerio En esta tierra Al cual Fuimos delegados El Padre Dennis Iba a venir A bendecir Pero me delegó Para hacer la bendición Porque él Tiene otros Ocupaciones De fuerza De fuerza mayor Entonces Él no pudo venir El Padre Dennis Pero si Él estaba Para llegar Pero Por ciertas circunstancias O mejor dicho Por la Eucaristía Que tiene Él en la comunidad De Shabbat Entonces Él Por este momento Pues él no puede Estar Pero si Tenemos la delegación Nos han dado La autorización Para poder hacerlo Porque también Todo viene De un orden ¿Verdad? La iglesia Está Ordenada En la iglesia Pues tiene Su Su jerarquía Está bien Estructural Entonces Con el permiso Del Señor Que está ahí En el cielo Del Padre Dennis Y de ustedes También Voy a Ejercer Este Ministerio De la bendición Así es de que Los invito A ponerse De pie Voy a Lecturar La bendita Palabra De Dios Para luego La bendición Voy a solicitar Al pueblo Aquí a mi izquierda Que nos pudieran Cantar El canto De la aclamación En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En su capítulo 7, versículo 24 Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él Aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba Porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley Palabra del Señor Siéntense ahora mis hermanos Voy a solicitar a la ministra que ya está delegada también Para hacer la respectiva bendición Acabamos de escuchar la bendita palabra del Señor Que también nos habla de un edificio físico y de un edificio espiritual Tenemos una casa temporal acá en esta vida Pero también estamos construyendo la casa de la eternidad Que es para toda la vida Esto es temporal mis hermanos Todo lo que vemos físicamente Esto tarde o temprano Lo que uno puede construir con grandes esfuerzos Y con muchos años Podrá ser destruido en una noche Pero la vida eterna Eso jamás Así es que Vamos a hacer entonces la respectiva bendición Mientras que nosotros hacemos la bendición Con algunos catequistas Los hermanos pues se quedarán cantando Cantos de bendición Y nosotros vamos a hacer la bendición de todos los cuartos Y nos vamos a trasladar donde está la vía de acceso La entrada que también se va a inaugurar La nueva la entrada aquí de la casa Entonces la carretera también se va a inaugurar Se va a bendecir también Entonces eso es la modalidad Y después pues ya el hermano que está coordinado Pues sabrá que es lo que continúa En nuestra parte pues nosotros vamos a ir A la bendición Se ponen de pie una vez más Perdonen la molestia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Más'lla, Más'lla Señor gigante Muy bien, hermanos y hermanas, en estos momentos se va a realizar entonces lo que es la bendición de esta casa. Se van a bendecir todos los cuartos, la puerta y como también la brecha que se ha hecho también. Bueno, entonces vamos a ceder el tiempo a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, caminando con Cristo, para que ellos canten un canto de bendición. Gracias. 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 Salud para todos. Y es un momento muy especial, muy especial. Es un momento que único en la vida, único en la vida de esta familia, que hoy está recibiendo entonces, inaugurando estos dos proyectos. Primero fue la casa, y después fue la casa. Y después fue la entrada, esta brecha entonces, para venir aquí, en esta casa. Salud para todos, a Cristian Iván Bautista, a Simón Cano, Salud para Artemio Romero, Salud para López Rómez Rómez también, allí se está bendiciendo entonces, la entrada. Gracias. Y la familia la acompaña como representante del dueño de la casa, quien es nuestro hermano Manuel y su amada esposa. Ahí está la mamá y el hermano mayor, quien es Marcial Gómez, y pues la mamá entonces, doña Luisa, muy conocida en esta comunidad, y la hermana ministra. Y también la hermana de ustedes, la hermana, se nos olvida el nombre, la de suéter rojo, es la Anastasia, creo. Y la hermana, que es la que está, entonces, también acompañando ahí, y observando, presenciando este acto muy, 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 muy especial. que no en todas las ocasiones se dan y de esta manera felicitamos a la familia que por supuesto hacen este acto y bien sabemos que Dios es primero y ellos están cumpliendo de esta manera saludos entonces y ahí estamos ya terminando la bendición ahí tenemos también las imágenes ahí para afuera, allí alrededor de nuestra ubicación entonces sí, estamos entonces ya regresando de la bendición vamos a ver entonces las escenas allí esta es la carretera que fue bendecido y fue inaugurado también esta es la carretera que se está bendiciendo ahora viene la bendición para la familia miren nada más que bendición de verdad todos los primos que están por allá pues escuchen la palabra sabemos que esta casa pues llegará a su final llegará el tiempo en que se va a destruir hay una casa celestial que jamás será destruido según lo que nos dice la palabra de Dios sabemos que si nuestra casa terrenal o mejor dicho nuestra tienda de campaña llegará a desmontarse o a destruirse pero no le recibe también la bendición que ha recibido la mamá de usted desde esta localidad una casa para siempre en los cielos por eso suspiramos y adhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual entonces hermanos y hermanas sabemos que tenemos una casa bueno entonces ahí vamos a conocer nuevamente la ubicación donde nosotros estamos instalados y donde hemos observado entonces esta inauguración y la bendición por supuesto Manuel, Edgar, Ernesto, Policarpio pues también vale la pena luchar por esta casa que no lo tenemos a la vista es invisible pero es algo que es para siempre entonces vamos a queridos hermanos entonces Dios en primer lugar es el que bendice y ya está bien dice el Señor todo lo que tú digas así será si dices cosas buenas así será si dices cosas malas pues todo tiene su ahí sí que su recompensa entonces hemos hecho la bendición pero en primer lugar los que reciben la bendición es la familia es la familia en primer lugar si no hubiera familia no hubiera una casa si no hubiera familia no habría importancia de una entrada pero como hay familia hay quienes lo habitan y son seres humanos son hermanos son personas son cristianos son hijos de Dios e hijas de Dios entonces son ellas y ellos los que reciben primero la bendición yo les decía a ellos cuando íbamos caminando para hacer la bendición si la persona hace un camino de conversión entonces aunque sea una gotita de agua la que puede llegar en su vida hará efecto si la persona no hace un camino de conversión aunque le bañemos con agua bendita no hará suerte entonces es el corazón el primero mis hermanos es el corazón así es de que hay mismo familia entonces ya está bendecida la casa la entrada la carretera y fuertes aplausos porque no fuertes aplausos pero de verdad en todo nuestro corazón es un esfuerzo es un esfuerzo que se ha hecho no es algo fácil para construir una casa para una entrada no es fácil así es de que eso hay que cuidar cuiden la casa cuiden la casa física y cuidemos nuestra casa que es nuestro corazón cuidemos y cuál vale más nuestro corazón esto usted podrá vivir bajo un una cobachita pero si su corazón está lleno de Dios todo estará bien y usted podrá vivir en una mansión pero si su corazón está lleno de alacranes de nada sirve así dice el Señor no tenemos miedo a decirlo lo que dice el Señor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas tendrán por añadidura ¿qué les parece? entonces así es de que muchísimas gracias aquí finaliza el momento de la bendición usted el tiempo hermano muy bien hermanos hermanas de esa manera entonces se ha realizado la bendición sobre la familia y también sobre este hogar que ya está construido bueno pues ahora vamos a entrar en lo que es la celebración de la palabra de Dios les invito a que se pongan de pie y vamos a cantar nuestro primer canto con nuestros hermanos del ministerio de la banza local de esta comunidad muy buenas tardes a todos de ustedes hermanos y hermanas especialmente a los hermanos que nos están viendo a través de Simba TV allá en la Unión Americana y como también a través de Canal 14 a acá por todo lo que es Ipacapa muy buenas tardes a cada una de ustedes vamos a cantar nuestros cantos este canto que se titula Debo Correr les invito entonces que se pongan de pie y juntamente vamos a cantar de pie que se pongan a la de la de la de ¡Suscríbete al canal! 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 colectivamente, juntos yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo que nos da la vida y que por él estamos vivos en esta tarde y que nos llevará a la vida eterna vamos a cantar nuestro canto de ten piedad ¡Gracias! Señor de piedad con pecador de piedad ¡Gracias! 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 Señor de piedad con pecadores con pecadores de piedad ¡Suscríbete al canal! 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 apostólica, que tú la fundaste hace más de dos mil años, por largo tiempo ha venido resistiendo y luchando para construir el reino, bendice al párroco Padre Dennis, un pastor que lo ha llamado Señor para un ministerio, para ejercerlo, pero no por méritos, sino por misericordia, bendíselo a él Señor, porque por él también nos ha delegado Señor para poder anunciar tu palabra, también él dio el visto bueno para que este ministerio invitado estuviera aquí con nosotros, también Señor, él dio un visto bueno, también por cada uno de nosotros, los aquí presentes, nos ha encomendado una tarea de predicar tu palabra, Señor indignos somos, no somos los mejores, no somos los perfectos, no somos los únicos, pero sí, nos ha llamado para poder Señor anunciar y denunciar, nos ha llamado para servir también, pero no sólo para servir el alimento cotidiano, material, sino también para servir el alimento espiritual, que es tu palabra viva, que es tu palabra que da vida, por eso Padre bueno, queremos agradecerte, ya por la lluvia que ya se está haciendo presente, gracias Papayito Chulo, no tenemos como pagarte, porque no existe dinero en este mundo de como pagarte Señor, por la vida, por la lluvia, por todo Señor, por nuestra familia, por los hermanos acá presentes, que hicieron un gran esfuerzo de dejar a su familia, para poder estar con nosotros, muchas gracias Papayito Lindo, muchas gracias Papayito Chulo, bendíselo Señor a los coros local y el coro invitado, para que ellos son también los que van a hacer también una predicación por medio de los cantos, bendíselo Señor, bendíselo a mi hermano que va a tener a cargo de dirigir esta hermosa celebración, esta hermosa actividad, por la cual Señor nos has encomendado, te pedimos Señor que tú nos bendigas como lo has hecho siempre, oh Dios, porque para gloria suya y salvación del género humano, continúas dando bendiciones y constituiste a tu hijo unigénito, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes él elegido como ministros y dispensadores de sus misericordias, que la gracia de ser fieles, en el ministerio recibido, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos, amén, digamos con fuerza, amén, hermanos, es cierto que ya viene la lluvia, pero aleluya, tres veces santo y tres veces aleluya, el grito del cubo, porque estamos contentos, o es velorio, verdad que no, entonces gracias, esta es mi participación de la oración de entrada fuertes aplausos a Cristo Jesús en esta tarde, bueno pues es una gran bendición también que ya se está empezando la lluvia, bueno pues también les invitamos a los hermanos que no tienen donde quedarse, allá hay un espacio, hay sillas esperando, entonces pueden pasar hasta allá hermanos y hermanas y que bueno que viene la lluvia, porque si no viene la lluvia, pues cada quien está por su lado, pero creo que nos han invitado para poder escuchar la bendita palabra de Dios hoy en esta hermosa hora de la tarde, bueno pues vamos a ceder el tiempo a nuestros hermanos del ministerio de la banza local, con dos cantos para honrar y verificar el nombre de nuestro salvador Jesucristo, entonces el tiempo con nuestros hermanos del ministerio local bien hermanos y hermanas, vamos a seguir cantando entonces para la honra y gloria de nuestro señor Jesucristo vamos a cantar este canto que dice Jesús a su carácter, dice este bonito canto y la invitación de nuevamente que se pongan de pie, usen sus manos para que juntamente vamos a glorificar el santo nombre de nuestro señor Jesucristo saludos entonces al hermano Manuel Gómez, seguramente nos está viendo en esta hora vamos entonces hermanos con este canto ya mencionado gracias por ver el video Haz mi carácter, haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos y tiempos. Haz mi carácter, haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Haz mi carácter, haz solo el sueño, y yo quiero ser, haz solo el sueño, y yo quiero ser, haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos y tiempos. Haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Haz solo el sueño, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. El sueño, y yo quiero ser, y yo quiero ser, por mi esta vida hay cosas que pasan los tiempos. Un pie de un tiempos. Ay bien hermanos y hermanas, vamos a seguir con otro planta mas, en las luchas y en las pruebas, el título de este canto vamos a ver entonces ya que estamos de fiesta con nuestro señor Jesucristo hoy en esta hermosa hora de la tarde saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de su televisión a través de Canal 14 Simba TV muchas bendiciones entonces somos el Ministerio de la Maza el pacto del Espíritu Santo de esta comunidad pero pónganse de pie mis hermanos pónganse de pie así justamente vamos a cantar en esta hora de la tarde con el canto ya mencionado en esta hora de la tarde ¡A la batería! ¡A la batería! ¡Ajúdame, ayúdame! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Anímense hermanos! ¡Anímense! ¡Anímense todos! Gracias, gracias entonces a nuestros hermanos allá en la Unión Americana y especialmente a nuestro hermano Manuel justamente con su familia a todos nuestros hermanos miembros de esta familia muchas bendiciones entonces para cada uno de ustedes somos su ministerio de alabanza, pacto del Espíritu Santo de esta comunidad así que gracias por el tiempo, el tiempo es con el hermano Muy bien hermanos y hermanas, en esta hora de la tarde pues estamos felices porque estamos glorificando el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Denos fuertes aplausos al Señor en esta tarde ya que el Señor nos ha bendecido nos está bendiciendo con esta lluvia lluvia de bendición un aplauso también al Espíritu Santo esperando que sintamos ese calor que viene del Espíritu Santo queremos que los hermanos caminando con Cristo van a cantar que levanten la mano los que están de acuerdo gloria al Señor denos fuertes aplausos a Cristo Jesús en esta hermosa hora ya que el Señor nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo entonces vamos a ceder el tiempo con nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza caminando con Cristo que han venido desde la parroquia de Santa Cruz Comitancio bueno entonces el espacio es con nuestros hermanos vamos con tus cantos muy bien amados hermanos y hermanas estamos alegres porque estamos agradecidos por parte del Señor pues por cierto ya está cayendo el agua mientras que cae el agua ahí te vas rapidito la mil alzanas y huele ahora ya con nosotros que hay hierbitra para comer así recuerdo ustedes en el dice los abuelos mi papá también cuenta que el Pinopaya tiene 90 años y a veces yo preguntaba ¿qué comían ustedes? antes ¿qué comían ustedes? hierbitra es hierba dice y pepita dice que se hace moler pepita de de ayuno y luego a comer rico ¿a que sí? y nosotros ahorita a veces comemos diferente a veces son los 40 años los 50 años ya venió para abajo y aquellos que tienen 70 años 65 años son más fuertes que nosotros bueno pero por cierto entonces hay que comer un poquito de hierbitra de veras que sí bueno vamos a cantar ¿quieren cantar ustedes? antes o menos arriba que están alegres contentos mueves su mano mueves su mano vamos a dar un fuerte aplauso a todos con los ojos un aplauso que por cierto gracias a Dios que nos da la vida también bendiciones de la vida de nuestro hermano el dueño de esta casa tiene el regalo que Dios da pero lo bonito que es también está reconociendo que esto Dios le dio por eso por eso nos ha invitado para poder estar acá también hundiéndonos en alabanza para dar gracias al todo poderoso ¿cómo se llama el dueño de la casa? Manuel bueno le vamos a dar un fuerte aplauso al hermano Manuel un aplauso Dios me lo bendiga seguramente está viendo donde él está metado a lo mejor pues ahí está sentadito en su sofá porque en Estados Unidos está en Estados Unidos mira que en Estados Unidos ahí su sofá Manuel está sentado viendo verdad y nosotros aquí aunque no tenemos sofá pero gracias que trajeron esas sillas y aquí estamos muy cómodos por cierto entonces Dios le ha bendecido a Manuel aumenta la fe titulado el canto que vamos a cantar solo el Señor puede aumentar nuestra fe por cierto nosotros a veces llegamos recaídos nosotros a veces llegamos como que como que queremos seguir como que no mejor aquí nada más dice una que sí también suave decir mejor aquí me quiero pero para poder seguir a mis expuestas pero recuerda que el reino de los cielos es para los valientes para las valiendas cuando dicen amén levanta su mano los que están alegres los que están alegres digan amén digan gloria a Dios vamos a hacer bien vamos a cantar este canto aumenta la fe titulado este canto que vamos a cantar con todos ustedes en esta maravillosa hora de cantar dice a ver todos vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar en esta maravillosa en esta maravillosa El Señor me podrá de sanitar El Señor lo ha vencido Y en tu gracia te da para tu padre El Señor, Señor, amén, amén Señor, amén, amén A tu vida en el mismo vencer El Señor, amén, amén, amén Señor, amén, amén O Cristo tú lo puedes hacer ¡Gracias por ver! 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 Damos un fuerte aplauso a la Santísima Virgen María. Fuertes buenos aplausos en esta maravillosa hora. Bueno, hacemos acá todos los cantos. Dejaremos el espacio acá a ver el hermano que está coordinando. Adelante. Muy bien, hermanos y hermanas. En esta tarde, pues ya cantamos los cantos, las alabanzas a nuestro Padre Celestial. Ahora pues vendrá lo que es la Palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la Palabra de Dios? Amén. Recibamos un fuerte aplauso. O sea, un fuerte aplauso a la Palabra de Dios. Vamos a recibir la Palabra de Dios. Entonces, en esta hora de la tarde, voy a dejar el tiempo con las hermanas que van a lecturar la Palabra del Señor. Y luego vendrá lo que es el Evangelio. De los Hechos de los Hechos de los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino guardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda y son perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura. La alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario. Porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del relo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad del corazón. Una fe total limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la protección de nuestra esperanza, porque Él que nos hizo las promesas, es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Alzarnos todos vamos a responder. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro nadie se te puede comprar? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me obligan a hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No caiga tu justicia. Antes bien, proclamaré tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas, y cantamos el canto de aclamación. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. De su capítulo 7 y versículo 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirá de él, aquí tiene al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienes un tonto que construyó su casa sobre arena. cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se desbordó y total fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada. De cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! Apreciables hermanos y hermanas, reunidos en esta hora de la tarde. Mi saludo para acá a ustedes. Muy buenas tardes. A ver cómo nos encontramos en esta tarde. ¿Estamos contentos? ¿O estamos tristes? Levante la mano a los que están tristes. ¿Cuántos están tristes? Ninguno, ¿verdad? Hoy estamos, ¿qué? ¡Contentos! ¿Por qué estamos contentos? Porque ya ha habido caminando con Cristo, ¿verdad? Desde el comitán sigue. No. Estamos contentos, estamos adentro, queridos hermanos, porque Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado la vida. Vemos la naturaleza tan alegre. Vemos la lluvia que está derramando la bendición de Dios. Es una bendición que Dios nos va a enseñar cómo Él es amor con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando esta acción de gracia. Igualmente cuando en aquella ocasión desde el Antiguo Testamento, cuando David agradeció a Dios y decía a David en estas palabras, viene entonces el Rey David a sentarse delante de Yahvé y dijo, ¿Quién soy yo? Oh, Yahvé, Dios, ¿y qué es mi casa? Para que hayas hecho por mí tantas cosas. David en el momento, él sintió esa alegría en el corazón, ¿verdad? Y dijo estas palabras, ¿Quién soy yo, Señor? Para que Tú has hecho grandes cosas conmigo. Gloria al Señor. ¿Están contentos? Hoy la familia Gomez, hoy lo dicen así. Y por eso nos invitaron a nosotros, ¿verdad? Nos invitaron a nosotros y pensaron, vamos a hacer una acción de gracia. Y los hermanos que están a la familia, que están allá en los Estados Unidos, pues también pensaron, dialogaron con todo. Y hoy nos encontramos entonces unidos y decían, Señor, al Señor, gracias, Señor, porque nos permitiste dar la vida y de poder construir a esta casa que estamos viendo. Puedo desplazar para el Señor, queridos hermanos. Así dijo David, hermanos, y ahí nos habla en el primer de crónicas, en su capítulo 17, versículo 16, al 20. Ahí dice la palabra de Dios. Lo que experimentó, lo que agradeció David. Y también decía otras palabras, David decía así, Tuyo, oh Yahvé, es la grandeza. Gloria al Señor. Tuyo, oh Yahvé, la grandeza. Todo lo que vemos. ¿Quién formó todo lo que vemos? Dios. Dios formó el cielo, toda la naturaleza. Él lo hizo, hermanos. ¿Por qué de nosotros formó algo? Nosotros, nadie, no formamos nadie. Lo que nos formó es Dios. Formó toda la naturaleza, y después nos formó a nosotros, como si imagen, vivir sobre esta parte de la tierra. ¿Eh? Y para que Dios nos formó, es para que nosotros, damos las gracias a Él, todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso quiero agradecerlo a ustedes, familia Gómez, a nuestra hermana Luis. Y a toda la familia que allá, nos vea allá en los Estados Unidos. Mi saludo para ustedes, queridos hermanos, nuestro hermano se llama, ¿qué? Manuel, ¿verdad? Manuel Gómez, ¿verdad? Que Dios te bendiga, querido hermano, por tu esfuerzo, que hoy no vemos los frutos de tu trabajo. Y hoy nosotros también, estamos aquí en un momento felices, agradeciendo al Señor, con toda la familia, y demás hermanos, que nos den de esta tarde. Bendición, hermanos. Fuemos a toda la familia, que nos escucha allá en los Estados Unidos. Que lo vean, y que le oigan. Que aquí estamos contentos, no estamos tristes, ¿verdad? Porque hay fiesta, queridos hermanos, hay alabanza, para la gloria del Señor. Esto es lo que decía, también pues, David, ya ve, la grandeza, la fuerza, la manifesta, la magnificencia, la adoración, y la gloria, pues, tuyo es. Cuanto hay en el cielo, en la tierra, todo, ya ve, cuanto hay, en el cielo, y la tierra. Y la grandeza, estas, por encima, de todo. La naturaleza, Dios ha formado, pero Dios, está en la madre de Dios, está sobre, la naturaleza, y está en la madre de Dios, sobre cada uno de nosotros, queridos hermanos. ¿Cuántos están contentos? ¿Los estima la madre de Dios, sí o no? En el momento, queridos hermanos, en cuanto nos levantamos, ¿verdad? Vemos en cielo, ¿verdad? Ella da claridad, cuanta en nosotros, que no agradecemos a Dios. Levante la mano, que agradece al Señor, vamos a ver. Cuando usted se levanta, agradece al Señor, ¿sí o no? Dígese hermano, esto es lo que quiere el Señor, porque Él es el dueño, de todo. Sin Dios, nosotros no somos nada, aunque somos buenos hombres, buenas mujeres, gordas, hombres gordos, flacos, ¿verdad? Como dice, cancho, negro, ¿verdad? Pero todos, somos hijos de Dios, pero nosotros hermanos, somos criados, imagen de Dios. Amén, hermanos. Aquí estamos, como dice, aquí estamos, agradeciendo a Dios, dando las gracias a Él, como le decía, David, el Rey David. Ahora, queridos hermanos, también nos dicen, queridos hermanos, hoy estamos entonces, eh, inaugurando una casa, ¿ya? Una casa, físicamente, estamos viendo, con nuestros propios, ojos, ¿verdad? ¿Ah? Esta casa, fue construido, por un arquitecto, ¿verdad? A un hermano, que lo hizo el plan, y lo hizo, por él lo mismo, lo mismo dice hoy, el que él entregó las llaves, ¿verdad? ¿Ah? Y lo conocemos, lo conocemos, al hermano que hizo la casa. ¿Cómo se llama el hermano, que hizo la casa? ¿Y dónde vive él? ¿Vive hasta allá en la capital? No. Vive allá en Shabaj, ¿achaca? ¿Pueden hablar? En Shabaj, ¿eh? Pero en Shabaj, en Shabaj, ¿eh? Ajá, debajo de la piedra, donde vive nuestro hermano, Nazario, hasta allá debajo de la piedra, aquí de nuestro municipio, de Shabaj. Tenemos también un fuerte aplauso, a nuestro hermano, por su utilicencia, ¿verdad? Su capacidad, un gran regalo de Dios, que ha obtenido, a nuestro hermano. Aquí tenemos, varios hermanos albanines, aquí también tenemos, a nuestro hermano, Emerití, ¿verdad? ¿Ah? Que también puede, eh, construir, ¿verdad? Y aquí tenemos también, los servidores, de la palabra de Dios, levanten la mano, cuando servidores, que comparten la palabra de Dios, no tengan miedo, levanten sus manos, a la presencia de Dios. Son hermanos, digo que, ¿eh? Hermanos y hermanas, todos somos llamados, ¿eh? De hablar de Dios, porque tenemos una misión, de llevar siempre, la animación de Dios. Entonces, nuestro hermano, ha entregado las llaves, al dueño de la, casa. Por lo menos, no está el mero dueño, ¿verdad? ¿Ah? Pero, ya lo vio, aquí, ya le entregaron las llaves, ¿ah? Ahora, nuestra hermana Luisa, tiene ya las llaves, usted tiene que, llevar las llaves, hermana Luisa, ¿ah? Cuidado, va a entrar hoy, para abrir, ¿verdad? ¿Ah? 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 quiere decir, que ahora, ella es la, encargada de la casa, ¿ah? La familia, lo tiene, toda la confianza, con mamá. Fuertos aplausos, a la mamá, que es nuestra hermana, Luisa. Muy bien, queridos hermanos, estamos, entonces, en la oración de esta casa, pero, también, nos presenta, el apóstol San Pablo, ¿verdad? Esta casa, un día, se va a terminar, ¿verdad? O, o esta casa, no se va a terminar, ¿eh? Un día, esta casa, ¿verdad? Se va a terminar, pero, todo es bueno, queridos hermanos, que Dios, nos ha formado, a nosotros, como imagen de Él, y lo que Dios, quiere, que también, vamos desarrollando, así, físicamente, como lo vemos, esta casa, bien preparadita, ¿verdad? Pues, Dios se pone contento, ¿verdad? se pone Dios contento, y nosotros, nos ponemos contentos, hermanos, que bonito, y viene uno, se pone una silla aquí, y se descanse, uno un ratito, ¿verdad? ¿Se siente uno feliz, o no? ¿Eh? Una casa, preparada, ¿verdad? Gracias, por la inteligencia, gracias, por los hermanos, que pensaban, de, demostrar, un desarrollo, físicamente, dentro de la familia, y que le tengo, un buen ejemplo, a los demás, para que también, van desarrollando, físicamente, ¿verdad? porque Dios, Dios quiere, hermanos, que nosotros, desde aquí, comencemos, la felicidad, Dios no quiere, hasta que vamos a llegar, allá con Él, hasta entonces, vamos a irse a acostar, la felicidad, no, de aquí, comencemos, la felicidad, amén, hermanos, ¿verdad? Aquí, comencemos la felicidad, cuando tenemos, ya, el desarrollo, física, una casa, una familia, bien preparados, y todo, ahí se ve, ya, el plan, de Dios, ¿verdad? Pero, ahora, San Pablo, queridos hermanos, nos presenta, también, dice, San Pablo, sabemos, que si nuestra casa, terrenal, o mejor, dicho, nuestra tienda de campaña, llega, a desmontarse, Dios, nos tiene, reservado, un edificio, no, levantado, por manos, de hombres, una casa, para siempre, en el cielo, por eso, suspiramos, en la, más, el día, en que nos ponga, azul, morada, azul, morada, actual, ¿ya? queridos hermanos, hoy, San Pablo, nos dice, nos presenta, también, ¿verdad? San Pablo, nos pone, este ejemplo, hay otra casa, que está preparada, allá, en la gloria, de Dios, de Dios, y esta casa, queridos hermanos, no está, hecha, manos, de qué, de hombres, no está, hecho, por manos, de manos, nazar, ¿ya? sino, que está, hecho, por manos, de Dios, ¿cuánto, damos fuerte aplauso, a Dios, nuestro hermano, porque, él, tiene preparado, un lugar, para todos nosotros, todos los que estamos, sentados aquí, queridos hermanos, ¿eh? él, tiene preparado, un lugar, porque, esta casa, se va a terminar, un día, ¿eh? de repente, viene un terremoto, como pasó, la vez pasada, ¿verdad? ¿Ves? Buenas casas, ¿qué pasó? Se cayeron, se destruyeron, ¿verdad? ¿eh? hasta, vemos allá, en San Marcos, ¿verdad? aquel gran edificio, el lujo, ¿verdad? pero, cuando se viene el terremoto, ¿qué pasó? Se destruyó, ¿verdad? Pero, el Señor, dice San Pablo, que nos tiene preparado, un edificio, allá, queridos hermanos, por eso, dice San Pablo, hay momento, que me entra, la respiración, la respiración, el momento, que estoy, ya, fuera sentado, allá, con Dios, dice San Pablo, en esa casa, donde está preparado, ¿eh? Pero, todos, hagamos, todos, la esfuerza, de una lucha, más, ¿eh? Como decía, un capítulo, dice hoy, todos, hemos trazado, de una meta, de llegar, allá, con Dios, así, como esta familia, trazando una meta, se juega, por los Estados Unidos, ¿verdad? Pero, la meta, que ellos, pensaron, si llegamos, allá, vamos a hacer, nuestra casa, una casa, un poco más, preparadita, y hoy, ya lo tienen, hoy, ya lo tienen, queridos hermanos, y hoy, nos dice, San Pablo, ahora, para acá, de nosotros, que tenemos, que hacer, trazar, la meta, para llegar, allá, con Dios, levanten la mano, los que quieren, luchar, y llegar, allá, con Dios, levanten la mano, el que no quiere, vamos a ver, el que quiere, quedar aquí, gozar, por todo, por toda la eternidad, de su vida, ¿verdad? ¿Quién va a reinar aquí? Levanten la mano, el que quiere reinar aquí, no va a morir, ningún hermano, ¿verdad? Pero a veces, nos mete la mente, esto, ¿verdad? Como que, no vamos a morir, ¿verdad? ¿Ven? Todos tenemos que ir, como decía, los hermanos, lo bueno, que se va al presidente, se va, a todo aquel, millonario, que tiene su dinero, pero se va también, y también se va al pueblo, ¿verdad? Todos, nos vamos, queridos hermanos, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere, es que tenemos que, luchar, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra actitud, queridos hermanos, si nuestra actitud, a veces no va, de acuerdo a la vida, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cada día más, vamos a alcanzar, una meta de cambiar, ¿verdad? No lo digo yo, dice la palabra de Dios, para llegar entonces, a casa, donde Dios, nos ha preparado, por eso, nos viene el Santo Evangelio, ahora, nos viene el Santo Evangelio, está hablando de dos, personal, ¿cuál, cuál de las dos personales, tienes gusto más? ¿el primero, o el segundo? ¿Cuál les llamó la atención? ¿el hombre, el hombre sabio, el hombre prulente, o el hombre tonto, como dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Cuál de ustedes, le gustó más? A ver, hermanos, ¿quién quiere ser el hombre sabio? Vamos a ver, ningún quiere ser sabio, levanten la mano, el que quiere ser hombre sabio, vamos a ver, o quieren mierda, hermano, ahora levanten la mano, el que quiere ser el hombre tonto, vamos a ver, por favor, sencillo, ¿verdad, hermanos? Todos queremos ser, hombre sabio, y el hombre sabio, hermanos, ¿dónde construyó su casa? Sobre la roca, y la roca, significa, piedra, que no se puede mover, pero se puede mover, no se puede mover, porque significa, tú le mandos, para, para, para algunos años, ¿verdad? Una casa, cuando se forma, no va a pensar, una vez que solamente, para unos, diez años, ¿verdad? Sino que tiene, hasta, unos cincuenta años, por lo menos, ¿verdad? ¿Sí? Pero el hombre sabio, entonces, construyó su casa, sobre, roca, ¿verdad? Y el otro hombre, ¿verdad? Por arragar, ¿verdad? Construyó su casa, sobre, arena, ¿y cuál de las dos cosas, entonces? ¿Cuál es el que, el que no cayó, y el que cayó? ¿Cuál de las dos casas? ¿Vamos a ver? Y arena. El que fue edificado, sobre la roca, no se movió, para, nada. Aunque, vienen los torrentos, ríos, vientos, soplados, sobre esa casa, pero no, desrumbó, dice la palabra de Dios. No se desrumbó, no cayó, estuvo siempre, firme esa casa. Pero, aquel, aquella casa, que aquel hombre dijo, bueno, ¿por qué? Para terminar, luego, esta casa, la voy a hacer, ¿verdad? Lo voy a hacer, encima de la arena. ¿Ya? Y empezó, y construyó, más ligero, hermanos, terminó, más luego, ¿verdad? ¿Ya? Pero, ¿qué pasó? Cuando, cuando ya está terminada la casa, y vino, todo ya en tormento, ¿verdad, queridos hermanos? Sopló, sobre esa casa, aguantó esa casa. No aguantó, cayó, ¿verdad? ¿Eh? Cayó, hermanos. Entonces, ahora, ¿cuál de estas dos cosas, nos llama la atención? Queridos hermanos, y hermanas, familias en general, hermanos que me escuchan, allá en los Estados Unidos. Si te has puesto a servir al Señor, querido hermano y hermana, ponga tu fe, en Cristo Jesús, que es la roca, la roca de poder, la roca que tiene poder, para sanarnos, para perdonarnos, para salvarnos. Es lo que Dios tiene, queridos hermanos. No tenemos que tener nuestra fe, sobre la arena. ¿Y qué significa, hermanos, cuando los tormentos, que vienen, cuando vienen las pruebas? ¿Ah? Oye, desde un canto, decía el apóstol San Pablo, en las luchas, en las pruebas, así dijo San Pablo, ¿verdad? No te dejaré, Señor, dice San Pablo, ¿verdad? Yo seguiré. ¿Siguió San Pablo, sí o no? ¿Eh? ¿O quedó San Pablo? Él siguió, queridos hermanos, San Pablo, en todos, ¿verdad? Decía, no importa las luchas, no importa las pruebas, pero yo te seguiré, Señor. Amén, hermanos. Es que hoy nos presente la palabra de Dios para mí y para todos. Hoy estamos contentos, pero no sabemos otro día, ¿verdad? Vienen las pruebas, pero hay que seguir siempre luchando, queridos hermanos. Hay que luchar. Hermanos, familias que están allá en los Estados Unidos, gracias a Dios, que usted ha llegado allá, que un niño lo pensó, ¿verdad? Y lo pidió al Señor, que llegó allá, y hoy, le estamos viendo entonces, las luchas de su trabajo. Pero no se queden por nada, como dice la foto San Pablo, no se inquieten por nada. Si más bien, dice San Pablo en Filipenses, en su capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Así dice San Pablo. Si más bien, dice San Pablo, recorren siempre, ¿verdad? Agradeciendo a Dios, en las... y también, hay que recurrir, en las peticiones, dice San Pablo, y quédense con lo bueno, ¿verdad? Queridos hermanos, esta la invitación, para todos los que estamos aquí, qué bonito, ese sentado momento aquí, ¿verdad? Pero, Dios, quiero que luchemos para siempre. Amén, hermanos, ¿están contentos? Parece que Dios lo viene, ya viene el sueño, no sé, porque, ya se les va a dar otra vez, ¿verdad? ¿Ya tiene nada, parece, hermanos? ¿No? ¿Verdad? ¿Eh? No, debemos estar contentos, felices, porque, queridos hermanos, y hermanas, hoy, estamos celebrando, esta acción, de gracia, como le hicieron, nuestros antepasados, y hoy, como le estamos, agradeciendo, juntamente, con la familia, si hemos, entonces, empezado, construido, nuestra fe, en Cristo Jesús, entonces, tenemos que, seguirlo, ¿cuántos quieren, seguir hermanos? Levanten la mano, los que quieren, seguir a Jesús, los que quieren, seguir hermanos, ¿eh? gloria al Señor, no se me duermen, hermanos, porque, el que va a dormir, voy a llamar aquí, y va a pasar aquí, ¿verdad? ¿Ya? para seguir adelante, quiero que, podemos cantar, un canto aquí, con nuestros hermanos, caminando con Cristo, para que no se duerman, porque yo creo que, así cuando, nadie queremos, ¿verdad? cuando está nublado, hay hermanos, ¿verdad? ya no está nublado, ya está nublado, ¿verdad? se desmaya el cuerpo, cambia, se viene cansadito, ¿verdad? entonces, de repente, se va a agarrar el sueño, muy bien hermanos, caminando con Cristo, vamos a cantar, un canto, para, la gloria al Señor, ¿verdad? San Alegres, vamos a cantar, a todos ustedes, esta maravillosa hora, hay un canto titulado, que viva, el Evangelio, es este canto, que vamos a cantar, a ver, ponse el pie, ¿cómo tenemos, separaditos? que viva el Evangelio, que viva el Evangelio, vamos a cantar, que viva el Evangelio, que nos trajo salvación, si alguno está dormido, hoy puede respetarse, porque Cristo, muy pronto vendrá, si alguno es domingo, hoy puede respetarse, porque Cristo, muy pronto vendrá, dice, que viva el Evangelio, 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 Oh, Cristo, muy bravo, vengan Si amamos en la vida, hoy no eres de darse Oh, Cristo, muy bravo, vengan Que viva el evangelio, que viva el evangelio Que viva el evangelio, que viva la vaga en la vida Oh, Cristo, muy bravo, vengan Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse, porque estoy muy malo detrás. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse. Si aún el malo vivo, hoy puede desplazarse. Para todos los que estamos presentes, ¿verdad? Y a toda la familia, que se sienten felices, ¿verdad? Lo que hoy, la palabra de Dios, nos está animando a todos distintos. Amén, hermanos. También San Pablo nos presenta otra palabra. Dice San Pablo, en el primer de Corintio, lo dice San Pablo. En su capítulo 29, versículo 11 al 12. En todo esto es para el bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando y también se irán ampliando cada día. Más la acción de gracia. Que tantas personas rinden a Dios para la gloria suya, dice San Pablo. En tanto, dice San Pablo, cuando se ve el momento, el plan que el amor de Dios se va desarrollando entre cada persona. Se ve la gloria de Dios se manifiesta. Porque va desarrollando una vida física. Gloria al Señor. ¿Ya? Se está, así, desarrollando físicamente. Pero también, dice San Pablo, muchos se pierden solamente y se quieren por todo lo que es físicamente. Pero de todo lo que dice San Pablo, lo que vea que se va desarrollando y se va manifestando, entonces empiezan a dar gloria al Señor. Y decirle, gracias Padre. Hoy la familia Gómez dice, gracias Señor, porque nos ayudaste para construir una casa donde podemos descansar unos años de vida. Gloria al Señor. ¿Eh? ¿Eh? Y a todetitos nosotros también nos ha dado al Señor una casa, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Levante la mano que Dios nos ha dado la casa donde vivir. Todos tenemos, el Señor nos ha dado una casa, queridos hermanos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Todos tenemos una casa de donde descansar, de donde dormir, ¿verdad? Dios nos ha dado el día para trabajar, pero Dios nos ha dado la noche para descansar, ¿eh? ¿Eh? Fíjense que durante una noche, ¿verdad hermanos? Uno no se da cuenta, ¿verdad? Cuando viene el sueño y se trivó del sueño, ¿verdad? Y ya cuando se despierte, ya se había amanecido, ¿verdad? Fíjense, hermanos, entonces, pero todo es amor de Dios. Es el plan de Dios, queridos hermanos y hermanas. Esto es lo que nos presenta San Pablo, entonces, que no nos quedemos solamente en lo física, ¿verdad? Sino que también tenemos que entonces hacer nuestro tiempo. Hay que programar para las cosas de Dios. ¿Eh? ¿Eh? Para el Señor. Queridos hermanos, los que tienen, eh, algún trabajo, pues hay que programar el tiempo, ¿eh? Los que son, eh, arquitectos que pueden construir algunos edificios, hay que programar tiempo. Porque muchos a veces se quieren solo ahí, dicen que ya no hay tiempo. Porque es que mi trabajo, es que no puedo, ¿eh? ¿Y quién te ha dado este regalo? Dios. 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 Entonces, hay que agradecer a Dios en todo lo que Él regaló, queridos hermanos. ¿Eh? 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 Hay que agradecer, no nos quedamos ahí nada más, ¿eh? No, no hay nada más, sino que hay que programar tiempo para escribir, alabar al Señor y en la Santa Eucaristía. Apoyar siempre la unidad de la iglesia para poder trabajar unidamente para formar una comunidad. Este es lo que nos presenta el apóstol San Pablo, queridos hermanos. Y después, para terminar, dice San Pablo, no saben que su cuerpo es dentro del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? No saben que su cuerpo es dentro del Espíritu Santo, donde habite Dios. ¿Eh? Nosotros también somos la casa del Señor. No. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Cuántos están contentos? Al escuchar esta palabra, que todos somos dentro del Espíritu Santo, donde habite Dios. Amén, hermanos. Pueblos aplausos a la palabra de Dios. No se me duelen, queridos hermanos. ¿Eh? Porque es palabra de Dios que nos anima, que nos fortalece y que nos dice que nosotros valemos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Eh? Y donde está el Espíritu Santo hay que? ¿Eh? Libertad. ¿Eh? Donde está el Espíritu Santo hay que? Amor. Aquí en esta casa hay que estar todos los días contentos, paz, amor. ¿verdad? ¿Eso es lo que me quiere a ustedes, queridos familia, sí o no? Vivir en la casa es estar feliz. No estar feriando, ¿verdad? Pero hay muchas casas perdón, hay muchos momentos a veces, hermanos, aunque qué bonito es la casa pero los que viven adentro, ¿qué? Por los perros y gatos en el costal. ¿Está bonito esto? No, hermanos. Dios no quiere ser hermanos. Lo que Dios quiere, hermanos, que aquí en esta casa que haya alabanza. Porque nosotros somos el dentro del Espíritu Santo. Don David de Dios somos la imagen de Dios de estar en esta casa, de vivir en paz. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Levanten las manos si quieren vivir en paz. Para esto estamos luchando, hermanos. Parece que estamos luchando. El enemigo está luchando para destruir, ¿verdad? Esa paz, ese amor, esa alegría. Pero Dios está con nosotros para ayudarnos si lo pedimos a Él. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Se lo pueden buscar, dice en el primer de Corintios, en su capítulo 6, versículo 19 al 20. Donde dice, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que ha recibido a Dios. Y que en ustedes han sido, y después dicen, y a ustedes han sido comprados un precio muy alto. ¿Cuánto costó? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él nos compró con un precio alto. ¿Cuánto costó? ¿Eh? Él derramó su sangre, hermanos. Lo levantaron en la cruz, lo crucificaron por amor a nosotros. ¿Eh? Él ya nos compró. Ahora, ¿qué debemos hacer de nosotros? Debemos de agradecerlo y decirle a Él, ayúdame Señor para que yo voy a llegar en esta casa que está prometido allá. ¿Eh? Como dice San Pablo, entonces, hay que suspirar algo para llegar en la casa de Dios. Hay una morada que está preparada. Hermanos y hermanas, esto es lo que nos presenta el Apodo San Pablo en esta tarde hoy y en el Santo Evangelio que es palabra de Jesús. No nos quedo más, queridos hermanos y hermanas, familias, gracias a Dios que van también viendo toda esta bendición que Dios, pero la invitación entonces hay que